¿O a eso le falta sazón? ¿Ya le puso su almendra, anjonjolín, cacahuate, chocolate, pan tostado y chipotle colorado? No me diga, ya se le puso clave y pimienta. ¿Y de ajo cómo andamos? ¿O le puso un diente? Pues le pone usted toda la dentadura. ¿Y de sal? ¿Un kilo? Pues se lo quita hasta ahí y le pone azúcar, vieja salada. Por eso saben las cosas como saben. Y uno tiene que tragárselas.